Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor Si tuvieras que ir con un granito de amor